Es Mamo, es Mega, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Es Alfa, es Beta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Último bloque en la Liga de la Ciencia y tenemos una nueva sección, Innovadores 100% Argentinos. Sabés que los argentinos son creativos, innovadores, así que vamos a estar presentando una innovación 100% Argentina en 5 preguntas. No es un ave, no es un avión, es las dos cosas. El Chimango 650 es un avión no tripulado. Tiene la capacidad de generar y transmitir imágenes durante el vuelo que se usan para tomar decisiones en distintas actividades. Andrés Ferrín, Ricardo Rivero y Romina Dorso forman parte de Aerodica, una empresa ubicada en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Esta pyme ya tiene mucha experiencia en el diseño y la construcción de aviones no tripulados. El Chimango 650 puede usarse para vigilancia aérea agropecuaria, forestal o de seguridad en las que se necesita acruir grandes distancias. Es capaz de monitorear en tiempo real grandes extensiones de suelo, sea para el control de fronteras o parques nacionales, la detección temprana de incendios o el apoyo en catástrofes naturales. Se opera desde un puesto de comando. Con un software se diagrama toda su trayectoria de vuelo. Cuenta con dos motores que trabajan por separado. En caso de emergencia, con un solo motor puede volver a su lugar de origen sin problemas. El Chimango 650 es la aeronave no tripulada más grande fabricada en nuestro país. Otra característica particular es su paracaídas de frenado, que le permite aterrizar en pistas más cortas que otros modelos. Esto multiplica las opciones de pistas para usar y lo principal es que se trata del modelo con más autonomía de vuelo de todos los avioles no tripulados de uso civil que existen en Argentina. Hoy ya existe un prototipo funcional del Chimango 650, así que pronto va a comenzar su producción y muy pronto lo vamos a tener volando en nuestros cielos.